Banco Cuscatlán trae más de 100 borrasaldos y uno puede ser tuyo. Participa en el sorteo utilizando tu tarjeta de crédito. Si aún no la tienes, solicita la tuya hoy mismo llamando al 2212-2000. Promoción válida del 15 de febrero al 5 de abril de 2021. Condiciones, tasas de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro.